¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 11 y 40 de la mañana del día 5 de octubre de 2021. Estamos con ustedes. Por fin ya se solucionó la problemática de Facebook. Ayer no pudimos darle el pronóstico del tiempo, pero bueno, ya estamos con ustedes para darle la situación meteorológica, mostrarles qué es lo que está sucediendo en este momento. Fíjense, hay un sistema frontal muy débil, frente frío muy débil, que avanzó hacia el centro, casi el centro del Golfo de México. Y la banda frontal empezó a interactuar con la vertiente del Golfo, o sea, toda la región del Golfo donde se han producido algunas lluvias en esa región. Y el hecho de haber un frente frío en el Golfo de México muy débil, muy débil para este inicio de época del año, pues arrastra humedad del Pacífico hacia nosotros. Y por lo tanto, es lo que hemos estado viendo en los últimos días, el día de ayer, el día de hoy, que ha producido lluvias importantes en buena parte del territorio de nuestro estado, tanto en la costa como en el interior. Muchos habrán escuchado ya las noticias, la problemática en San Juan Consalá, algo que ha sucedido en muchas ocasiones. Ya hemos visto cómo en esa región del lago Chapala, en San Juan Consalá específicamente, ha ocurrido en muchas ocasiones ese arrastre del agua que viene de los cerros, llueve en los cerros, arrastra el agua a través de lo que era antes de ello. El agua agarra su nivel, sus regiones y por lo tanto nosotros, los hombres, hemos construido, hemos hecho muchas cosas en esas regiones y después hay que lamentar lo que sucede. Fue realmente una avenida, una avenida tremenda de agua desde los cerros que arrasó con todo lo que encontraba a su paso. Ha ocurrido otras veces ahí en San Juan Consalá. Esta no es ni la primera ni la última. No se han quizás tomado las medidas adecuadas para que eso no ocurra y por lo tanto estamos padeciendo esa situación, como la padecemos en la zona metropolitana, como la padecemos en otros lugares de nuestro estado. La falta de prevención, la falta de hacer las cosas bien hechas. Eso es lo que tenemos por el momento. Lluvias, lluvias que van a seguir todavía. Hoy también tendremos, hoy llovió, ya llovió durante toda la madrugada en buena parte del estado. Hay acumulados ya en muchas regiones en las estaciones meteorológicas que están en la media histórica de octubre o han sobrepasado la media histórica. Si tienen la oportunidad de ver mi página web, yo se los anuncié ya desde hace algunos días, el día primero. Ahí está mi pronóstico, el pronóstico que hicimos Mauricio López Reyes, el físico Mauricio López Reyes y yo acerca de cómo se va a comportar el mes de octubre y que estábamos señalando con mucha atención. Hemos señalado que del centro hacia la costa los valores de lluvia van a estar por encima de lo normal. Si tienen chance, ahí pueden ver los mapas donde aparece la descripción de lo que les estoy diciendo. En general, lo que tenemos por el momento, ya saben, nos vemos en Televisa Canal 4 de 2 a 3.30 de la tarde, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, mi página web, repito, www.agromet.com.mx y en mi canal de YouTube. Vamos a ver algunos amigos que están conectados. Aquí tenemos a Soto Abundio, mi amigo Soto Abundio, saludos, Jorge Leos, buenos días Jorge Leos, ¿cómo va a estar el clima hoy en Tonalá? Ve este video, lo acabo de describir en este video. A ver, Doña Fabiola, buenos días. Isela Rodríguez, buenos días, también Isela para ti. Abraham Rasura, saludos desde Compostela, también en Compostela tendrán lluvia el día de hoy. Martí Cuevas, hubo deslave en San Luis Sollatlán, sí, ahí hubo deslave, en toda esa zona, en San Juan Cosalá, toda esa zona de Vallarta, aledaña a la Falda de los Cerros. Saludos, Carmen Vélez, saludos, Raúl Roja, desde Santo Tomás, saludos, Carmen Vélez, gracias, gracias por estarlo viendo. Arturo Padilla, ¿cómo está el nivel de Chapala? Me pregunta Arturo Padilla. No tengo el número exacto, pero el director de Ciapa, que ayer estuvo en Televisa, dijo que anda muy bien y también está muy bien la presa, presa Peñalver, según sus palabras, al 78% estaba al día de ayer. Con estas lluvias habrán aumentado un poco más. Y Samuel Aria, buenos días. Bueno, buenos días a todos, que pasen un excelente día. Cuídense mucho de las lluvias y de los problemas que ocasionan en muchos lugares, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos. Por último, Isabel Rodríguez, saludos.